La diferencia hoy es que estos proyectos, nosotros le vemos una capacidad formativa enorme que permite que trabajemos de manera conjunta. Nuestra alianza con el COVACH ha permitido generar cursos de capacitación e inducción en diferentes ejes. Lo que se aprende y se puede materializar en el terreno de la práctica, es difícil que se olvide. Estamos haciendo este esfuerzo y que estamos aprovechando a las instituciones para poder brindar auxilio, apoyo y atender con capacitación y también con asistencia técnica a las y a los jóvenes.